Dame verdes, dame mar, dame un cielo azul Una ruta sin frontera, caminos de luz Infinitas primaveras, eclipse de sol Aprendiendo de tu escuela, la del corazón Dame viento, soy cometa Voy planeando entre las sierras que van a tu amor ¿Qué esperas? Dame tiempo para amar, dame la actitud Yo te doy mi vida entera por tu plenitud Y quiero vivir de tu fuente y morir de pasión Doblegarme con tu cielo en cada canción Dame viento, soy cometa Voy planeando entre las sierras que van a tu amor ¿Qué esperar? 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 Gracias.